Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza educación y sociedad. Por el deber streaming, un espacio para aprender y compartir. Estamos a pocos días del inicio de clase. La inquietud entre padres y estudiantes cada vez es más latente. Nosotros, en el espacio Educación y Sociedad, un espacio abierto por el deber para hablar de la innovación educativa y de la transformación social, queremos centrarnos en esta apertura del año escolar. Y para eso, hemos invitado a Debbie Cronenbol, psicopedagoga especializada en educación infantil y juvenil. Bienvenida, Debbie. Antes de nada, ¿por qué hay tanta inquietud, tanto nerviosismo en estos primeros días de clase? Buenos días, Juan Manuel. Bien, es normal sentir esta inquietud en estos días de clase, previo al inicio de clase, ¿no? Por una parte, los padres de familia, pues están en proceso de inscribir a los hijos, comprar material escolar, y eso le genera un estrés a los papás. Y ese estrés es comunicado también al resto de la familia. Por su parte, el niño o el joven también siente inquietud porque está yendo a un grado superior y posiblemente se plantea su capacidad de lograr esos objetivos en ese grado superior, ¿no? Si va a poder vencer el año, pues hay esa inquietud, ese temor. Por otra parte, también tenemos que tomar en cuenta cómo está transitando el joven o el niño su escolaridad, ¿no? Para muchos niños, volver a clases implica reencontrarse con sus amigos, con sus compañeros, es una alegría. Pero para otros niños puede ser una tortura volver a clases porque posiblemente tenga dificultades de aprendizaje y el aprender les resulte doloroso. También puede ser que no tenga habilidades sociales desarrolladas, entonces no tiene amigos en la escuela, por lo tanto no le gusta volver a clases, ¿no? Posiblemente haya niños que estén sufriendo bullying en el colegio y también les resulta doloroso volver a clases. Has hablado de un torbellino de emociones que surge en este inicio de clases. ¿Cómo el padre puede acompañar, guiar y preparar al niño, al estudiante en estos momentos donde se ve lo bueno, se ve lo malo del retorno a clases? En primer lugar, a los papás les puedo pedir que cuidemos cómo hablamos del colegio y de la escolaridad en la casa. Porque toda esta situación que genera un poco de estrés, posiblemente los padres se refieran de forma negativa, a los profesores, a la escuela, que el gasto y demás. Y eso hace que la visión también del estudiante sea negativa respecto a volver a clases. Entonces, en primer lugar, cuidemos cómo hablamos. En segundo lugar, pues acompañemos a nuestro hijo dándole confianza y seguridad. Hacerlo sentir que lo vamos a estar apoyando constantemente durante este nuevo proceso. Eso es muy importante, brindarle ese apoyo y generarle un ambiente positivo al regreso a clases, al estudio. Hablas de la importancia del ambiente, pero después de venir de más de dos meses de vacaciones, hay que recuperar ese ritmo de despertarse, de las responsabilidades en el colegio, de las tareas. ¿Cómo acompañamos o cómo volvemos a introducir a los niños, a los jóvenes en esta dinámica escolar? Así es. Durante la vacación, principalmente los horarios de dormir y despertarse fueron más flexibles, ¿no? Y cambiaron totalmente las rutinas en la casa porque la escolaridad nos marca un ritmo de vida, ¿no? Y les quiero comentar que es importante volver a ese ritmo antes de que comiencen las clases. ¿Y por qué? Porque para instaurar un nuevo hábito, mínimamente se necesitan 21 días en nuestro cerebro para que nos vamos acostumbrando, ¿no? Entonces, podríamos comenzar revisando los materiales del año pasado como haciendo un recordatorio de qué fue lo que aprendimos, qué hicimos, qué nos costó y cómo podíamos mejorar esta situación, ¿no? Hacer una selección y retirar los materiales que no vamos a ocupar y rescatar aquellos que vamos a ocupar, ¿no? Como parte de instaurar nuevas rutinas también, establecer ya un lugar o un espacio donde el escolar vaya a estudiar, ¿no? Asignarle un lugar. Por otro lado, para establecer las nuevas rutinas, para despertarse o acostarse, limitar el uso de los dispositivos, de las pantallas, televisión, teléfonos, etc. Después de las 7 de la noche, ningún tipo de pantalla, porque eso altera el ritmo normal del sueño en el cerebro. Entonces, ahí empezar a ponerle horarios para el uso de estos dispositivos. En algunos casos, no solo es una vuelta al año escolar, sino que también supone un cambio de unidad educativa. Hay un cambio más drástico. En estos casos, ¿qué le podemos decir al padre, al hijo, para que este proceso de adaptación sea más corto y más provechoso? Bien, vamos a ver. Los cambios de unidad educativa pueden darse por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, si el estudiante está siendo cambiado por rendimiento escolar. Vamos a decir que no le fue bien en ese colegio. Entonces, hay como unas expectativas un poco negativas en el cambio de escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una situación no buena para el escolar. En esos casos, obviamente, hay que ir a conocer antes la unidad educativa. En ese caso, posiblemente haya una prueba de ingreso. Entonces, preparar al escolar para que rinda esa prueba de ingreso. Conocer el aula donde le va a tocar al personal, a la directora, psicóloga, profesores, ¿no? Para que se vaya ambientando. Y tener, hablar con el escolar de que un cambio implica oportunidades. Oportunidades de conocer nuevos amigos, conocer, vivir nuevas experiencias, ¿no? Entonces, plantearlo desde esa perspectiva. Ante todo, es importante estar atentos a los cambios que se puede vivir en el joven, en el estudiante, en el nuevo colegio. ¿Qué alertas tienen que tener los padres en cuenta para ver si la adaptación no es adecuada? ¿Qué cambios o qué comportamientos son los que debemos supervisar? Bien, muchas veces el escolar expresa abiertamente el malestar al cambio de colegio, ¿no? No quiere ir, se enoja, lo manifiesta. Pero hay otros escolares que no lo manifiestan y se guardan ese malestar, pero se traduce en otros síntomas que como que siempre le duele la cabeza, le puede doler la barriga, hasta pueden vomitar, pueden enfermarse justo antes de asistir a la escuela. Entonces, hay que ver qué le está pasando. Y lo mejor en estos casos es establecer una comunicación con la profesora, el niño y los padres de familia, ¿no? No necesariamente de WhatsApp, sino a través de la agenda y que la mamá, en estos casos, tenga comunicación constante con la profesora que vaya a la escuela, que vaya a las reuniones de curso que la profesora comunique, ¿no? Entonces, así va a saber cómo le está yendo realmente en la escuela. Y, ¿saben qué? Pregúntenle a sus hijos, ¿qué hiciste ahora? ¿Qué nuevos amigos tenés? ¿Qué haces? ¿Qué jugás? Entonces, si el niño comenta que ya tiene nuevos amigos, que se está integrando, pues es una buena señal, ¿no? Pero si la profesora le dice que durante el recreo el niño está solo, no tiene amigos, es hora de ver cómo ayudar a que ese niño desarrolle esas habilidades sociales para poder integrarse en el aula. Precisamente hablando de integración, estamos acabando un periodo de educación virtual, educación híbrida, y parece ser que este año vamos a volver a esa normalidad donde todos se reencuentran en el colegio. ¿Cuáles son las claves para esta integración escolar? La verdad que después de la virtualidad que ha habido, han habido muchos problemas en relación a lo académico y en relación a lo social, ¿no? Yo, por ejemplo, sugiero que para evitar este choque, pues los padres se preocupen que antes de volver a clase, invitar a algunos de los amiguitos a compartir en su casa o ir a un parque, ¿no? Que hagan una relación social extraescolar, no necesariamente en el ambiente escolar, ¿no? Entonces eso es muy importante. Llevarlo también al estudiante, si por ejemplo es un estudiante que recién va a ir a un nuevo a la escuela, a conocer su escuela, como ya lo mencioné antes, ¿no? Y apoyarlo, que él se sienta seguro y apoyado por los papás, que esa confianza que tienen no va a desaparecer, porque esa es la base de la afectividad de un escolar, que se sienta apoyado por la familia. Finalmente, David, hablabas de que no todos los estudiantes tienen un mismo comportamiento ni un mismo ritmo de aprendizaje. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de aprendizaje y qué podemos hacer para resolverlo? Bien, en este año escolar es muy importante, los papás tienen muchas expectativas respecto al escolar, ¿no? Y, como bien decías, cada uno es diferente, no podemos generalizar, ni siquiera comparar con los hermanos. En primer lugar, lo que no deben hacer es comparar con sus hermanos. Mira cómo tu hermano lo hizo y vos por qué no podés hacerlo, ¿no? Entonces, estar atento a que mi hijo es diferente al resto y ver cómo va evolucionando en esos primeros días de clase, ¿no? Y tener constante comunicación con la profesora. Y si bien, como decía Juan Manuel, tiene alguna dificultad de aprendizaje, pues apoyarlo. Hay profesionales como las psicopedagogas que estamos preparadas para apoyar a jóvenes y a niños con dificultades de aprendizaje para que puedan transitar su escolaridad de la mejor forma posible. David, te agradecemos por estar con nosotros en Educación y Sociedad, el espacio abierto por el deber para hablar de la innovación educativa y la transformación social. Hoy hemos hecho un repaso a las últimas horas, a los últimos momentos antes del inicio de clases. Nosotros nos encontraremos nuevamente el miércoles para hablar de más temas vinculados a la formación y educación de los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!